... Bueno, recorriendo la exposición rural, obviamente nos encontramos con el ingeniero Raúl Aguirre y bienvenido a Noche Express. Usted es el titular de Inspección Vehicular Suaciano. Así es, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, usted sabe que nosotros venimos mencionando permanentemente qué son las cosas que tiene que hacer la gente para que los vehículos estén en condiciones para poder viajar. Pero ustedes se han acoplado ahora a una campaña donde la municipalidad y tránsito exigen el uso del casco como debe ser en las motos. ¿Es cierto esto? Sí, por supuesto, una contribución junto con también otras empresas de la ciudad a fin de tratar de paliar los accidentes mortales que hay en el caso de las motos, motovehículos. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Qué se va a hacer, ingeniero? Mire, de la parte que me corresponde, hemos hecho folletería, que se está repartiendo acá en este momento, y de otro lado, y hemos hecho propaganda en los medios a fin de colaborar con esto. Digo, ¿las motos no también tendrían que ir a una inspección vehicular? Las motos, por la ley de tránsito, tendrían que realizar una revisión de distintos periodos, seis meses, un año y dos, depende de la antigüedad y la clasificación por potencia. Pero eso todavía no está reglamentado, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial. ¿Se va a hacer también el día que lo reglamenten en inspección vehicular? El día que lo reglamenten, en este momento sí. Esperemos que sí. Hay mucha diferencia, me parece, a lo mejor estoy equivocado, en el tema de polarizados, en cuanto a los autos entre Ciudad de Rosario, Venado Tuerto, Pergamino, Córdoba. ¿Hay una ley nacional que realmente prohíbe la tonalidad de la polarización de los vidrios? La ley nacional está explícita y determina la tramitancia, o sea, el nivel de pasaje de luz a través de los vidrios. En el caso de Rosario, es una ordenanza municipal y se circunscribe exclusivamente a lo que es Rosario, la ciudad de Rosario. O sea, para quien conozca a Rosario, pasando circunvalación, ya esa inspección no tiene validez. Ahora sí, está bien la pregunta y está bien la aclaración. Llega Venado Tuerto, lo paran en una inspección de tránsito, la gente de tránsito, en la ruta, y le dice, ¿usted tiene el vidrio polarizado? Sí, pero yo en Rosario estoy autorizado. Sí, pero acá no, esto es un bodrio. Es donde está circulando, la jurisdicción es por donde circula en ese caso. Así que en el caso de ese, tendría todo el derecho a hacerle una infracción de tránsito. O sea, que uno tiene que estar con la ley nacional, pero no sabe si realmente se puede cumplir como corresponde. No solamente la nacional, que también es la provincial, ninguna de las dos. La única que lo contempla es el municipio de Rosario, dentro de su municipio, de la jurisdicción de su municipio. O sea, que el rosarino puede tener multas de cualquier parte del país. Exactamente, puede tener de Villa Conor Galvez, si quisiera. Bueno, para lo que lo paramos, repetamos entonces el tema del casco aquí con las motos, en la rural. La importancia de usar el casco para tratar de disminuir la cantidad de víctimas factales que tenemos en nuestra ciudad. Ha habido unos accidentes importantes hace estas últimas dos semanas, en los cuales el casco les ha salvado la vida realmente. Sí, por suerte sí, y esperemos que sigan usándolo más y cada vez más. Fue un elemento que brinda mucha protección. ¿Se hará eso de que se vende una moto con el casco o se cargan aftas y tiene el casco? No sé, es un ámbito municipal, esperemos que sí sea. ¿Tolerancia cero tendría que ser? Proguemos para que todo el mundo que sí sea, tomemos conciencia de la importancia de usar casco. Se va a hacer, la última pregunta, ¿se va a hacer este año el concurso con las escuelas y las computadoras de inspección vehicular? Sí, ya hemos prometido el año pasado, así se volverá a reiterar, a coordinar con la fecha, con el municipio, con la dirección de tránsito. Ingeniero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por todo. ¡Suscríbete al canal!